Le pedí a las personas de este directo que mandaran los memes más controversiales de nuestra comunidad Lo que puse en Twitter fue lo siguiente Manden memes de nosotros que andaremos viéndolos en directo Todo esto pasa en twitch.tv barra locochón con doble L Y toda la gente que está aquí a mi lado vino aquí y se la pasó increíblemente bien Así que Hola Youtube, suscribanse a este huevón y síganlo en sus redes sociales XD ¡Contexto! Hola amigos, aquí les tengo su contexto El loco Chicharro estará reaccionando a memes que tienen que ver sobre él Un saludo a la grasa, amigos dos puntos UV Ok, antes de empezar el chat tiene 5 segundos para promocionar lo que quieran Editor, ponme en el vídeo Les voy a dar 3 minutos para que suban todo lo que ustedes quieran Eh, hola, ya estamos aquí Ya hay 102 comentarios en tan solo 6 minutos Espero que lo primero que vea no sea 3 tetonas Mierda Sueño cumplido Eh, obviamente estoy yo aquí Y pues 3 insanas, ¿no? Eh, eh, interesante Foto real, vaya, ¿no? No pasa nada Se entiende Y cada quien con sus gustos Les dejo un fondo muy familiar Dice mi querido Giovanni ¡Cállate! A ver Ok A ver En lo que me concierne Yo cuando estoy a punto de perder me pongo muy nervioso Es por eso que perdí esa partida No siempre soy así de malo No siempre soy así de malo Mano, ahí la... ¡Cállate! ¡Cállate la boca! Eh... Vaya ¿Qué chulo te ríes? ¡Deja de reírte! En mi opinión Siento que Locochón 2021 Supera a Locochón 2022 Pero Locochón 2022 temporada 3 Supera a Locochón 2022 temporada 2 Y a Locochón temporada 1 2021 Aquí tenemos un lore tremendo Atiende la puerta No, loco, ¿qué haces? VTuber World No, no, amigo ¿Qué es esta cosa? No Está abierto y dice entrada No ¿Qué es esto? ¿Quién es él? ¿Él es Lococlips? No, mentira Aquí sí Clips A ver, yo me imagino que habrán comprado ¿Sabes? Por ejemplo, Locochón ya la habrá Está en el 2 o en el 1 Creo que está siendo el 2 A ver, no hay que evitar Que yo me tiro unos buenos bailes Y no creo que la gente debería quejarse de eso No sé qué dice acá, hermano Te lo juro Locochón después de jugar y perder en el casino No, Money Pon bien tu meme Pon bien tu meme ¿Qué es esto? Directo de que andaremos nosotros Meme sin bandas ¿Qué? Pero haces fuerza y sales suavecito ¿Qué es esta cosa, hermano? Son dos caras posiblemente muy sacadas de contexto Dos caras muy memeables y sacadas de contexto Yo cuando me duermo un minuto en la pijamada Pe, pe, pe No me ha pasado Espero que a nadie de aquí le haya pasado No repitan esto ¿Ok? No repitan esto Mi arte supera los límites Que no metiste en el casino Chale robaron mi meme No sé si cuentan como meme Pero me da risa ese clip En algún rincón De todas estas personas Hay alguien Que ve los directos así No se burle Posiblemente Esa persona Aún no se da cuenta Que tengo nariz Y lentes ¿Ok? Ya que me se va ¿Qué tal te parece? ¿Aburrida? No, no es cierto Esa chévere Cuando eres un perro 10 más 10, 20 Ah, pero cuando eres un perro inteligente Bombardén Chiclayo Bombardene Bombardene Enojado Salió con su motosierra Y dijo que si él no tenía polla Nadie iba a tener polla Y empezó a cortar pollas a lo loco Claro No amigos, no Se la quieren comer Yo también Pero La prefiero en el plato No de esa manera Cálvense todos ¿Ok? Gracias a ti loco Conseguí no bien Roblox Yo agitando a mi papá Enfrente de aquí ¿No? ¿Loco? Ey Ey Es que ese no soy yo Ese no soy yo Ey Me salvaste Creo que alguien Tendrá que follarte Ok Vale Bueno Al parecer Yo pensé que iba a pasar Algo Farnaflock Tiene el modo crack Y logra ver un directo De lo cochón Sin dormirse Les gusta burlarse ¿No? ¿Ya? Lo encontré por ahí Verga Quiero aparecer Ah Este está muy bonito Este está muy bonito Loco Este está muy chévere Este está acá Me gusta Es el follo de youtubers Ojalá no le pase nada malo Voy a necesitar que me confiar Está muy bonito Locochón habla El chat No father A la pecho Chupa pinga Pasa la hierba Camuel No Te extraño Camuel Mi adicto favorito Te tuve que matar Por el bien de la trama Un perro Me ladra Yo agarro Una piedra invisible El perro Era bait Pepepepepepepe Locochon2023 Mira, uy, huevón, faltó un año para esto Oye, ¿qué te pasa? Ya pues Por favor, amigos De verdad Por favor, amigos Todo bien con esa imagen Hasta que le pones un POV ¿Qué es esto, amigo? Por favor, ¿qué chucha es esto? Silencio Porque me detecta copyright Y luego me siento mal ¿Por qué queda tan bien el lipstick? Ya te dije que no Por favor, entiéndelo Rayos, nena Tú no mete cabras a la bambiche, nena Qué buena, loco Qué buena Locochon, amigo ¿Cómo te va? Oh, sorry Yo estoy cansado de ser Fui a VTubers Loco, no puede ser Oh, mi huevo Ay, locuchon Te lo sobo No, suaring Espera Espera si no Locuchon Pero déjame Tranquilo No, suaring Espérame Qué mal momo No, mames ¿Dónde vives? ¿En los suburbios? ¿O por qué solamente 20 bits? Carajo Primer mundo Locuchon ¿Qué es? Ay Locuchon ¿Y ese huevote? Ay, locuchon ¿Ese huevote? Estás a las huevas, suaring Es un cualquiera Se la van a caer ¿Cambios? Claro que habrán cambios Y drásticos No, huevo Esa no están las huevas Ustedes, hombre Esa no están las huevas La caja Aquí no La caja La caja La caja La caja La caja La caja La mierda Me acaban de pasar la cara De mi mod No sé por qué Me acaban de pasar La cara De mi mod Tú no me te cabra Ser bambiche Nena Bueno Estuvo bien La verdad Creo que ya es suficiente ¿Dale confesiones disfrazados de Alex Marine? Podría ser Pero si saben que Alex Marine Soy yo, ¿no? Yo me llamo Alex Eso tiene sentido para mí Tengo un saco blanco Y aprovechando que tengo el pelo corto Podría ser algo I'ma dare you spare your feelings I'ma live with more Fuck, man Man, that shit piss me off, man